¡Agua, bella, solo hay una! ¡Y para la frecuencia, bien! ¡Huey, ah! ¡Y a la casa, rrrr, riva! ¡Rrrr, riva, riva! ¡Mierda, chiquito! ¡Mierda, chiquito! Yo sabes que amor es prohibido, la tarde a tu vida será Tu lujo y el hueso te trajo, y eso me hace feliz Amor, mi gran amor, que tan sedante hay que ser Mi pobre corazón, lloré feliz Amor, mi dulce amor Y para todo el Perú, Agua Bella Amor, mi dulce amor Sé que este amor es prohibido, que talga tu vida es bien Todo que ves es tu trauma, y eso me hace feliz Amor, mi gran amor Llegaste, llegaste a mi esposa Mi pobre corazón Lloraste y su hermana Amor, mi dulce amor Gracias mi amor Y con el mar, su hermana Y con el pan o sal Y para los verdades Yo Y con el mar, su hermana Y con el mar, su hermana Bueno, quiere enviar saludos a una persona